Buenas tardes a todos y todas en nombre del Centro de Desarrollo Empresarial para mí es muy grato dirigiendo a ustedes con motivo de este seminario. La Universidad de Talca a través de todas su asistencia ha tratado y ha estado siempre permanentemente preocupada por la formación de profesionales, no solamente con las carreras de pregrado, sino también con la formación continua, diplomados, cursos, programas de posgrado como magísteres y doctorados, entre muchas otras actividades. El Centro de Desarrollo Empresarial como parte de la Facultad de Economía y Negocios no solamente ofrece capacitación vía cursos cerrados y los diplomados que actualmente tenemos, como el de matemática actual, gestión de recursos humanos, gestión y legislación de empresas, gestión y legislación tributaria, sino que también cumple una labor muy importante de extensión a través de proyectos de consultoría, asesorías a empresas tanto privadas como del sector público. Como parte de nuestro quehacer, estamos siempre preocupados de que efectivamente nuestros alumnos reciban la mejor calidad posible de la educación y entre esas actividades hemos programado el día de hoy este seminario de impuesto adicional por servicios prestados desde el extranjero, con la finalidad de actualizar a los profesionales del área sobre esto y está muy especialmente dirigido a nuestros alumnos del diplomado de gestión y legislación tributaria. Les agradezco mucho acompañarnos el día de hoy y tenemos como invitado a Cristian de Lorto, él es contador público y auditor, magíster en tributación, tiene una vasta experiencia en el área, no solamente en consultoría, sino también en docencia en universidades como Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Santiago de Chile, entre otras. Cristian, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy, así que los dejo con él en el seminario. Gracias. Perfecto. ¿Me da la posibilidad de compartir? Muchas gracias. Ok, bueno, agradezco la invitación de la Universidad de Talca y su escuela de posgrado y bueno, ya como dijo justamente mi nombre Cristian del Corto, soy socio de SSL Tax Auditores, previamente estuve como socio en EY, anteriormente como Active Partner en KPG y estuve socio también en Recabalos y Asociados, un estudio también boutique en materia de consultoría tributaria y 15 años en impuesto interno ahí que me formé en el sistema tributario. Bueno, vamos a ver este apasionante mundo de los pagos por servicios al exterior, sin duda vamos a ver ahí los preámbulos de este impuesto adicional, sin duda ahí nos dijeron que ustedes no tenían la posibilidad de preguntar en vivo, pero sí tienen la posibilidad de escribirnos a través del chat, así que vamos a pedirle justamente a Leidy que si lleguen consultas, uno puede consultar ahí, puede mirar el chat, los que no han participado en este tipo de de actividades, sumamente importante ahí ver el concepto del chat y vamos a partir con este, con este, con este, con este, cierto, ahí está justamente Leidy ya saludo a todos en el chat para que tengamos ahí las preguntas y vamos a partir con este, esta presentación que tiene que ver justamente con el impuesto adicional y este impuesto el impuesto adicional es un impuesto bien cortito, está directamente vinculado del artículo cuarto, cierto, del título cuarto del decreto ley 824 sobre ley de impuestos sobre renta, normalmente este es un impuesto que se le cobra a los no residentes, el nombre del impuesto adicional es un mal nombre, pero básicamente tiene que ver con la historia del impuesto, la historia del impuesto dice que esto se crea en el año mil mil noveinticinco, en el mil noveinticinco, en el mil noveinticinco aparece esta, este impuesto adicional cuando aquellos no residentes que hacían negocio en Chile, si se dieran contribuyentes de primera categoría, cierto, eh, o simplemente contribuyentes de personas naturales, de personas jurídicas, se les cobraba aparte de las tasas estatutarias que teníamos vigentes en la época, un porcentaje adicional, en el caso de las personas naturales, un dos por ciento, en el caso de las personas jurídicas, un tres por ciento. Desde ese punto de vista, queda como reminencia de aquella época, este impuesto adicional. Esto es un derecho comparado, se conoce como el llamado withholding tax, o un impuesto a retención, en la fuente, y obviamente cuando hablamos la fuente es el lugar donde se pagan, es cierto, o se remesan al exterior. Por tanto, la fuente, en general, tienen esta potestad tributaria, y nosotros recogemos esta potestad en el concepto del artículo cincuenta y nueve, número dos, donde aparece justamente una retención en fuente, de un treinta y cinco por ciento sobre las remuneraciones que se pagan al exterior. Desde ese punto de vista, este impuesto adicional al cubrir con no residente, lo que tenemos, básicamente, es una estructura donde está en el artículo cincuenta y ocho, está en la agencia extranjera, todas las agencias que se constituyen de casas martices en el exterior que se formalizan en Chile. También tenemos filiales que sean la calidad de sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, sociedad por acciones, en comandita por acciones, este tipo de entidades, cuando tienen justamente socios no residentes o accionistas no residentes, toman la calidad de accionista. Y, eh, tenemos una, un hecho grado especial que se conoce como venta indirecta, esta venta indirecta está tributada en el artículo diez, ciso tercero, de la ley del ramo, y esto implica también, eh, cuando se venden justamente empresas del exterior que tienen algunos activos suyacentes en Chile. Eso también nos genera un, el llamado de impuesto adicional, porque finalmente quien es el sujeto del impuesto, y quien tiene que pagar este impuesto, indudablemente es el contribuyente no residente. Eh, las tasas que nos llevan este artículo cincuenta y ocho son todas tasas del treinta y cinco por ciento, por tanto aquí es imposible equivocarse, no hay posibilidad de equivocarse con el, con el impuesto adicional que sale hasta, al artículo cincuenta y ocho, y, eh, continuamos con un artículo cincuenta y nueve, donde nos vamos a tener, justamente, que es la materia central del ramo, eh, de este seminario, que son los pagos por servicios al exterior, y estos pagos por servicios al exterior están consagrados al artículo cincuenta y nueve, ¿cierto? De la ley sobre impuesto a la renta. Para finalmente llegar a un artículo sesenta, donde en el artículo sesenta tenemos otras rentas de fuente chilena, ahí tenemos, ¿cierto? Otras rentas que no están clasificadas en cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, es una norma residual, y por tanto, norma residual, quedan, eh, cualquier otro tipo de renta, ¿cierto? Que no sea de las anteriores. Por ejemplo, la ganancia de capital que tiene un no residente, una persona jurídica no residente, si efectivamente genera una ganancia de capital, eh, la venta de un bien raíz, ¿cierto? Eh, que no se puede tributar por el artículo diecisiete ocho y siguiente, eh, automáticamente queda clasificada en este artículo sesenta, y aquí sería la norma residual, igual que el artículo veinte número cinco, en nuestra normativa del veinte número uno, veinte cinco. También encontramos las sociedades de personas, y por tanto, esa sociedad de personas, ahí están los socios de responsabilidad limitada, ¿cierto? Aquí quedamos con los socios, por tanto, aquí tenemos agencias, sociedad anónima, y sociedad limitada, y ahí estarían las tres rentas de capital asociadas a la gestión empresarial de la empresa. y también encontramos, porque estos no residentes también pueden estar sujetos a gasto rechazado, toda la normativa del artículo veintiuno tercero, también queda contemplada como una norma del artículo sesenta y 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 sesenta, donde están las actividades científicas, culturales, deportivas, y esto es cuando organizamos el PIGITUR acá en Chile, el ATP de Viña del Mar, etcétera, vienen, eh, tenistas, ¿cierto? no residentes que ganan el premio y ahí claramente van a generar un pago de un impuesto de un 20% en las tasas que se aplican dentro de esta estructura y luego nos vamos a un artículo 61 que aquí decía antes los chilenos eso está derogado, porque si finalmente este tipo de contribuyentes sean contribuyentes chilenos o no chilenos van a quedar insertos dentro de este 66 primero, aquí van a quedar justamente este tipo de contribuyentes y llegamos a un artículo 62 donde está justamente la base imponible para efectos de dividendos y el 63 donde tengo las normas de incremento y de restitución, ahí aparece justamente la restitución cuando una sociedad 14 letras A vigente en 2020 paga un dividendo al exterior tiene que restituir salvo que el no residente esté domiciliado en un país con convenio por tanto esa será nuestra regla del artículo 63 ahí encontramos justamente esta norma para efectos del impuesto adicional entonces esta es la radiografía del impuesto cinco articulados muy breves pero que mueven toda la máquina y si usted no logró ver bien ese acápice vamos a hacer un pequeño excel ¿cierto? y en este excel ¿cierto? vamos a dibujar esta inversión extranjera hacia Chile y cuando tengo la inversión extranjera entonces lo que tenemos hacemos nuestra frontera dibujamos nuestra frontera colocamos ¿cierto? el exterior o el offshore dentro de esta estructura yo voy a tener un contribuyente no residente que puede ser una persona jurídica ¿cierto? una parte pero también puede ser una persona natural esta persona natural que está acá entonces esta persona jurídica o esta persona natural son no residentes en Chile entonces tenemos la calidad de no residentes no residentes ni domiciliados esto no atiende a un concepto de nacionalidad por tanto lo que tenemos acá simplemente es un concepto si que una persona se va de Chile y puede ser chileno puede perder el domicilio fiscal ¿cierto? y la residencia fiscal por tanto cuando vuelve no pierde la ciudadanía pero si el lugar donde debe concentrar y tributar por la red de fuente mundial entonces cuando esta persona jurídica o esta persona natural invierte en nuestro país vamos a mirar que siendo este un contribuyente que va a ser nuestro nuestros contribuyentes target ¿cierto? este es nuestro target nos genera que en la parte inferior ¿cierto? aparecen tres tipos de entidades vamos a mirar que por acá pueden invertir en una sociedad anónima ¿cierto? ahí esto puede ser una sociedad anónima cerrada ¿cierto? o puede ser directamente una SPA y como contraparte todo lo que no se reputa sea se reputa sociedad responsable limitada por tanto ahí tengo las SRL ¿cierto? las que no son anónimas y vamos a borrar este bonito uno más y en el medio ¿cierto? aparece nuestro concepto de agencia ¿cierto? y esta agencia en derecho internacional se dibujan ¿cierto? con un changulito ahí está la agencia entendiendo por esta agencia cuando generamos esta agencia cuando generamos esta agencia eh aceptar entendemos esta agencia y vamos a insertar y entendemos esta agencia como una continuación de la casa matriz por tanto lo que estamos mirando acá es que esto de acá es el mismo contribuyente ¿cierto? eso sería nuestro nuestro concepto de de agencia y por tanto ahí tenemos una agencia extranjera entonces cuando se genera la inversión en Chile finalmente cualquier sea la inversión en cualquiera de estas entidades en todos los casos siempre estoy frente a este contribuyente y estos serían ciertos contribuyentes de impuestos finales aquellos contribuyentes que están afectos al impuesto adicional ¿cierto? eso es lo que estamos mirando tanto la persona jurídica como la persona natural y cuando llegan a Chile recorriendo nuestro título cuarto este título cuarto nos lleva directamente a que a las rentas están clasificadas se incorporan las rentas de capital y las rentas de capital encontramos a través de inversiones en sociedades y por tanto aquí este mismo contribuyente que invierte en una sociedad anónima va a tomar la calidad de accionista ¿cómo tomar la calidad de accionista? la tributación que le corresponde a la calidad de accionista en cualquiera de sus formas va a ser la norma del artículo 58 número número 2 tal como vimos en nuestra radiografía si es que la sociedad extranjera formaliza una agencia entonces aquí tenemos una agencia al exterior y esta agencia va a ser un contribuyente del artículo 58 pero del número 1 ¿cierto? encontramos una agencia del número 1 y si el contribuyente formaliza una sociedad de responsabilidad limitada entonces aquí adopta la calidad de socio y cuando adopta la calidad de socio voy a encontrar una tributación ya no del artículo 58 sino que directamente del artículo 60 ¿cierto? inciso primero entonces ahí tenemos nuestra nuestra regla ¿cierto? eso es lo que estamos haciendo entonces estos son cuando estos contribuyentes no residentes del exterior invierten en sociedades chilenas o formalizan una agencia o constituyen una sociedad de responsabilidad limitada estas son las rentas importante mencionar que en los tres casos ¿cierto? con independencia que este contribuyente podría estar en un país con convenio ¿cierto? o sin convenio sin CDTI el país con convenio o sin convenio cuando ¿cierto? alternativa 1 las entidades remesan remesan distribuyen en el caso de la sociedad anónima o retiran en el caso de la sociedad limitada entonces en ese caso la tasa de impuesto adicional siempre es 35 ¿cierto? esto es cuando va al 35% ¿cierto? y esa es la tasa general que nos genera en esta mirada si esa aquí cuando cierto remesan y el no residente el no residente no tiene cierto o no está cierto sujeto no sujeto a un CDTI es decir podría ser el país de Borungui la Guyana francés Venezuela también no tiene convenio en Chile una alternativa 2 si estas entidades remesan ¿cierto? distribuyen o retiran también queda un efecto impuesto adicional también afecto al 35% con la única diferencia ¿cierto? cierto a pesar de que la tasa de convenio tiene una tasa menor en este caso ¿cierto? este no residente queda sujeto la norma interna por la llamada cláusula Chile esta es la cláusula Chile nos dice que cada vez que salen dividendos de Chile exterior la licuota que tú tienes que aplicar siempre un 35% independencia que tenga convenio y cuando nos vamos a dar restitución ¿cierto? tanto para la alternativa 1 ¿cierto? o alternativa 2 efectivamente al haber una remesa o entidades ¿cierto? en cualquiera de las entidades aquí agregamos un más y por tanto usted tendría que agregar justo el dividendo un más ¿cierto? la restitución y esta restitución es la que acabamos de explicar que está consagrada ¿cierto? en el artículo 63 y esto se va a dar cuando la sociedad chilena ¿cierto? la sociedad chilena esta sociedad chilena ¿cierto? se encuentra sometido sometido al artículo 14 letra A es decir al sistema semi-integrado entonces el sistema semi-integrado efectivamente aplica esta restitución y por tanto al 35% que debo aplicar por la llamada cláusula Chile en forma adicional adiciono ¿cierto? un 9,45% en el caso que aquí muy importante ¿cierto? que el no residente ¿cierto? no se encuentre no se encuentre domiciliado en un país con ¿cierto? con CDTI es decir si usted le paga a un país que tiene convenio de la distribución entonces esto no se aplica si usted le paga a Burungui le paga a Venezuela le paga a Bolivia entonces efectivamente aparte del 35% usted tiene que adicionar este más que está acá y va a tener que va a tener que castigar parte de los créditos al momento de la remesa y por tanto va a adicionar un 9,45% siempre en la medida que la sociedad chilena ¿cierto? cuando remesa al exterior sea un contribuyente que esté sometido al régimen tributario de la letra del 14 letra A entonces ahí generamos justamente esa primera regla de hoy entonces estas son las reglas que tenemos entonces estas son las famosas rentas de capital ¿no? rentas de capital que generan cierto el no residente distinto al caso cuando tenemos una una norma y esta norma cierto implica que yo tengo directamente cierto una empresa en Chile cierto y esta sociedad chilena cierto compra a un vendedor extranjero vendedor extranjero o vendedor no domiciliado no domiciliado y por tanto cuando le compra ciertos bienes al comprar bienes al comprar bienes salvo que haya la incrustación de servicio la pura compra de bienes si usted importa candados entonces los candados van a hacer que en este caso no hay cierto impuesto impuesto adicional distinto el caso cuando tengo una internación o una importación de servicio porque si extendemos el mismo ejemplo y nos vamos a los servicios que es lo que nos califica entonces ya no tengo un vendedor sino que acá tengo un prestador de servicio este prestador de servicio está obviamente ubicado en el exterior por tanto ahí está Chile estos serían los offshore y por tanto cuando genero esta esta reglita implica que la presión de servicio aquí sí se genera un efecto importante porque la chilena debe cierto justamente retener impuesto adicional en virtud del artículo 59 número 2 de la LID y cierto y por tanto aplicar esta retención que vamos a ver que depende ahí del tipo de servicio ahí retiene el impuesto adicional salvo cierto que aplique un convenio doble tributación y en el convenio en específico cierto se aplique se sujete la remesa se sujete se sujete la renta al concepto del a las a las rentas a rentas del artículo séptimo del modelo de convenio OCDE vale decir beneficio empresarial entonces ahí tenemos justamente esta regla y esto es lo que nos mueve entonces el objetivo de esto de acá no es justamente las rentas empresariales sino que es abordar esta situación este sería el target de nuestro nuestro lo que vamos a ver durante ahí este seminario que básicamente apunta insisto hacia los pagos que hago cierto desde Chile cierto aquí son pagos desde Chile por tanto esto sería el país R que se conoce el país R país F perdón que es el país de la fuente y acá vamos a encontrar el país el país R que se conoce como el de residencia entonces acá tú completas la renta porque aquí estás afecto a renta de fuente a renta de fuente mundial y por otra parte cierto nos encontramos en el país de la fuente que dice una parte de esa renta la ganaste por tu gestión en Chile y por tanto aquí el país fuente cierto quiere grabar la renta cierto graba 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 parte de la renta entonces ese es nuestro mundo lo que estamos mirando acá dentro de la estructura ok entonces ahí tenemos este tema ahí llegaron unas consultitas por el chat dice cualquier ok Cristina González las restricciones de un 945 claro Cristina en el caso del sin tratado no efectivamente y este 945 es porque se va a dar la lógica de que como tú castigas un crédito y yo tengo que tengo derecho y lo que no puedo ocupar es un 35% del 27% que es la tasa de primera categoría te da justamente este cálculo del 945 entonces ese es el calculito que está atrás que es el 35% de los créditos que no puedo ocupar cuando no tengo un país contratado entonces efectivamente la tasa de tributación que tiene este no residente cuando tengo cierto en el sin CDTI van a ser la suma la tasa efectiva la tasa efectiva de tributación de este contribuyente va a ser el 35% que tengo en la parte de arriba cierto nuestro sujeto tratado más cierto este 945 y por tanto me genera una tributación máxima del 4445 la misma tributación que están sometidos los contribuyentes en Chile por tanto ahí no es una cosa distinta sino que acá si no tengo tratado llego a esta tasa en cambio si tengo un convenio de tributación la tasa efectiva de este de este convenio eh me queda directamente cierto en un 35% ¿por qué? porque no puedo aplicar esta restitución ¿cierto? y por tanto esa tasa de 35 va a quedar en 35% y eso va a ser las rentas que uno saca a Uruguay Estados Unidos etcétera por tanto esa es la estructura eh Cristina dice ok perfecto clarísimo good ok este es nuestro mundo este es nuestro mundo y esto es lo que vamos a ver y estamos enfocados en ese mundo ahí hicimos como el orientador de la clase para que después diga chuta me perdí no no hay posibilidad de perderse no vamos a ver renta de capital eso da otra clase vamos a ver exclusivamente lo que son pagos a prestadores de servicios ¿cierto? en el exterior ok hecha esa aclaración cuando nos vamos ahora a compartir entonces hicimos nuestra radiografía del 58 de la ley de la toda la norma de impuesto adicional y obviamente este impuesto adicional afecta al no residente esa es la la regla ¿cierto? que tenemos dentro de la estructura del impuesto entonces el hecho grabado es la persona o las rentas que generan una persona natural o jurídica nos da exactamente lo mismo si es una persona natural o jurídica lo importante es que no tenga domicilio o residencia y el domicilio o residencia recuerden que son normas que están recogidas en el artículo octavo número ocho del código tributario para efectos de residencia y el artículo cincuenta y nueve sesenta y cinco para efectos del domicilio que están directamente vinculadas al código civil que perciba la renta de fuente chilena y por tanto ahí es donde nos genera una regla especial salvo en la prestación de servicios desde el exterior ¿cierto? esas prestaciones de servicios era justamente cuando la chilena contrataba a una persona del exterior y esta persona del exterior me presta un servicio ¿cierto? y no tengo una relación con Chile es decir presta un servicio íntegramente del otro país si volvemos a nuestro Excel ¿cierto? dentro de la para mirar lo que estamos contando para que quede claro el ejemplo estamos en este mundo y como estamos en ese mundo vamos a decir que en Chile va a estar una una PF hay industria PF todos la conocen en Talca así que imposible PF ¿cierto? de la zona ahí está mi amigo ¿cierto? Juan Carlos que está tributario también ahí en la en PF y este contribuyente PF lo que hace es contratar una empresa del exterior que va a ser nuestro prestador de domicilio ¿cierto? y este prestador de domicilio del exterior le presta un servicio a PF y vamos a colocar que entrega un servicio de ¿cierto? de de análisis ¿cierto? químico químico de heces ¿cierto? de cerdos estoy colocando cualquier cosa afuera lo que hace PF en este mundo es simplemente tomar una muestra entonces aquí PF tiene un encargado toma tomar la chilena toma una muestra de las heces de los cerdos los mete a un tubito los ¿cierto? ingresa a un tubito a un tubito este tubito lo sella y lo envía al exterior es decir lo envía al exterior ¿cierto? a este prestador de domicilio que nuestro primer ejemplo va a ser un prestador de domicilio que vamos a colocarlo en España ¿cierto? porque ahí tiene una muy buena cultura de cerdo ¿cierto? y hace una excelente pata humada entonces lo envía al exterior este prestador de domicilio que vive en España ¿cierto? hace el análisis químico ¿cierto? pesca la caquita en cerdo la mete a su máquina hace el procesito nunca pisó suelo chileno y por tanto como la actividad ¿cierto? se desarrolla en España entonces la restauración de España implica necesariamente que no hay una renta de fuente chilena entonces aquí la actividad íntegramente ¿cierto? el 100% vamos a colocar en nuestro ejemplo el 100% el 100% el 100% de la actividad es solamente española por tanto en este caso cuando la actividad se desarrolla exterior estamos frente a una renta de fuente de fuente extranjera entonces por este análisis este prestador nos va a cobrar mil euros ¿cierto? y va a tener una remuneración asociada ¿cierto? de mil euros y estos mil euros ¿cierto? se nos van directamente hacia Chile estos mil euros quedan acá y estos mil euros la chilena tiene que decir ¿cómo lo remesa? mil dólares líquidos o mil dólares con retención y ahí está el gran cuestionamiento entonces hasta aquí en este ejemplo lo vamos a seguir desarrollando simplemente tengo una persona que me presta una empresa un servicio de análisis químico en el exterior la actividad desarrolla al 100% en España me manda es una renta de fuente extranjera y lo que hace simplemente mandar un informe ¿cierto? a la chilena un informe cierto APF y ese informe APF lo manda directamente por internet por tanto hay cero presencia física y eso explicaría que esta renta es una renta de fuente extranjera porque toda la actividad se desarrolla directamente en España y la gran pregunta es esta fuente pagadora de acuerdo a lo que hemos visto acá dice remuneraciones por servicios prestados al extranjero entonces claramente en todos los otros casos lo que busca grabar el impuesto adicional son las rentas de fuente chilena excepcionalmente esta norma de acá busca también grabar a pesar que la prestación se hace al exterior grabarla desde Chile porque acá tú estás dejando el gasto entonces motivo de ese gasto Chile dice ok la fuente pagadora y esto sería bajo el principio del artículo cincuenta y nueve número dos hasta aquí y seríamos cierto como una fuente pagadora y como es una fuente pagadora implica que estaría afecta a impuesto adicional cierto esta remesa en base a este articulado ahí nos vamos a ir a mirando cómo se mueve este ejemplo en el desarrollo de la presentación entonces aclarado ese punto lo que lo que hacemos con esta reglita es que hoy día vamos a tener este impuesto adicional y este impuesto adicional va a ir a buscar cierto por esencia la renta de fuente chilena salvo en el caso que se hagan el cincuenta y nueve dos que busca la renta de fuente extranjera normalmente ese impuesto se aplica sobre renta neta cierto pero por lo tanto te debería permitir descontar gastos esto especialmente vinculante en la empresa de la renta del artículo catorce que yo lo que reaneso son las utilidades vale decir las utilidades menos los costos menos los gastos ahí estoy frente al concepto de renta neta pero las normas del artículo cincuenta y nueve normalmente nos llevan a que la base imponible siempre va a estar dada por la remesa bruta es decir por estos mil euros en nuestro ejemplo el sujeto pasivo de la obligación tributaria siempre es el no residente la chilena lo único que hace es la obligación de retención ¿por qué? porque como esta persona no tiene un domicilio de residencia ¿cómo impuesto interno cobra ese impuesto? no tiene cómo cobrar un impuesto porque no tengo un impuesto que no tengo un sujeto no tengo cierto a nuestro laboratorio a nuestra empresa de exterior prestándome incluido acá en el con un ruido local y por tanto toda la obligación siempre recae en quien efectúa el pago o la remesa al exterior y ese es justamente el que nos genera el efecto dentro del pago o la remesa y aquí está la obligación de retención entonces ahí aparece justamente este efecto la tasa general cierto es un treinta y cinco como hemos visto en la mayoría de los casos salvo que hay una tasa especial especialmente en los servicios por ejemplo los seguros tienen una tasa del dos por ciento muy chiquitito el leasing internacional una tasa efectiva del tres coma setenta y cinco en el cincuenta y nueve seis y por tanto dependiendo del tipo de del tipo de de servicio que se preste genera una tasa de relación distinta la única que es parejita son las rentas de capital las rentas de capital siempre van a mirar el treinta y cinco por ciento cuando mando el dividendo salvo que el contribuyente esté ubicado o domiciliado en un país sin convenio en el cual la tasa se incrementa en forma adicional a través de la restitución en un nueve punto cuarenta y cinco por ciento más como vimos en el ejemplo del Excel que acabamos de exhibir de ese punto de vista el impuesto adicional se aplica a todas las rentas de fuente chilena que obtengan por personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio en Chile que es la segunda condición y que esta renta se paga y se pone de alguna forma una forma distinta de mirarlo es el momento en que yo efectúo la retención y el momento en que se devenga el impuesto adicional entonces aquí la regla está sujeta en el concepto de la disposición entonces cuando yo tengo por ejemplo un crédito extranjero es decir PF nuestro ejemplo consigue un crédito del banco de Santander pero Madrid ahí de Barcelona entonces efectivamente el banco Santander le presta un millón de euros a PF y en el caso especial cierto esos intereses quedan sujetos a una retención de impuesto adicional porque el banco percibe estos intereses y calcular percibir estos intereses puede ser que PF se atrase y no pague nunca la cuota no paga no paga no paga no paga no paga esos intereses que están acá ya se devengó el impuesto adicional con la contabilización del préstamo en PF pero no tengo que efectuar retenciones porque nuestro sistema tributario en cuanto a las normas de impuesto adicional ocupa el concepto jurídico del cash basis vale decir cuando yo pago los intereses yo pago la factura en ese momento yo retengo el impuesto adicional o lo pongo a disposición entonces el concepto nuestro es que tenemos el modelo cash basis y por tanto en nuestro modelo cuando el Banco Santander nos devenga los intereses yo registro el gasto ahí nació y se devengó el impuesto adicional en cabeza del Banco Santander no obstante la chilena no debe hacer un ajuste no debe hacer nada porque todavía no sale el cash no sale el efectivo al exterior solamente cuando sale el efectivo va a tener que hacer este cash eso es distinto en otros países por ejemplo los peruanos los peruanos usan el accrual basis y por tanto cuando llega el préstamo o la chilena le manda la factura con la llegada de la factura dado que usan una tasa de vengada en ese momento ellos pagan el impuesto adicional por tanto este impuesto adicional la base chilena es contra pago contra cash basis cierto en su forma en esencia y este impuesto adicional puede ser de retención o de declaración obviamente todos los pagos de servicios que estamos mirando son de retención porque el banco santander podrá tener algún banco filial acá pero el que me prestó la plata fue una entidad distinta y al prestarme la plata una entidad distinta implica que no tiene un domicilio o residencia en chile y por tanto no tiene la obligación de pagar este impuesto en ese momento y no tiene la obligación de escriturarse de inscribirse en el rol único tributario razón por la cual todo el peso para efecto de hacer coleccionar este impuesto recae en PF nuestra empresa que está pagando hacia el exterior y por otra parte cierto hay otro tipo de entidades que tienen que presentar una declaración por ejemplo un socio extranjero cuando pago renta de capital él está obligado a presentar una declaración anual y por tanto ahí ya no es una obligación y no queda cumplida la obligación tributaria a través de la retención dispuestionacional esta retención normalmente se paga en el formulario 50 el de declaración se paga en el formulario 22 entonces tenemos diferentes formas de cómo cumplir una u otra obligación tributaria siempre frente al mismo concepto del impuesto adicional de ese punto de vista este impuesto adicional graba la renta del 58.2 cierto 59.60 del 1 y estas son las rentas de fuentes chilenas este impuesto que está acá se paga hasta el día 12 que también es un tema importante al decir un hasta implica que usted no es como el IVA que usted paga hasta el 12 o el 20 usted completa el mes completa el mes de septiembre en octubre perdón y por todas las operaciones de septiembre yo pago el IVA hasta el día 20 normalmente los electrónicos y acá es distinto porque acá lo que yo tengo es un contribuyente que paga hasta el día 12 eso explica que no debo esperar el cierre del mes sino que efectivamente vamos a colocar a Leidy García cierto Ataleta que se ganó vino a competir acá a Chile y Leidy se gana el premio eso es lo importante que se gana el premio entonces como se ganó el premio compitió y ahí cierto Chile Deporte le paga su premio por ganar por ganar esta competencia y finalmente le dicen mira te ganaste 500 mil dólares y la tasa de retención para los deportistas un 20% por tanto le pago a la Leidy cierto y esto me ocurrió el 20 de septiembre yo ese impuesto lo puedo pagar el mismo 20 de septiembre porque el vocablo que usa el legislador es hasta y no dentro como el formulario 29 eso implica que yo puedo tener varios formularios en cuenta esa es otra distinción importante con el tema del IVA porque el IVA es un único formulario que consolida todas las operaciones de débito y crédito en el mes por ser del IVA un impuesto de base financiera en cambio esto de acá es un impuesto de retención y por tanto está asociado directamente a cada una de las remesas si usted quiere la junta toda y hace un solo formulario y puede pagar hasta el día 12 pero usted dice la ley dice ganó el premio el día 20 le pagué le retengo vino Paco que español se ganó el premio de la competencia de los 5000 metros entonces le pago y retengo el día 28 o un segundo formulario 50 viene Luis y ganó el día 30 la carrera de los 500 metros nuevamente le retengo el impuesto adicional y puedo tener un tercer formulario 50 dentro del mes si usted quiere puede tener uno solo que consagre consagre cierto las retenciones por estos premios del 20% sobre el premio de la ley de Paco y Luis pero finalmente usted también puede presentar tres formularios 50 sin ningún problema porque el formulario 50 es por operación o por globalidad como usted decía efectual y normalmente todo esto se paga en el 50 y con la declaración del pago como Lady es nuestro ejemplo de esta deportista que gana este premio en la maratón de los 1000 metros entonces efectivamente Lady no tiene la obligación de presentar ganó la competencia se ganó sus 500 mil dólares le dejaron 100 mil porque le cobraron 20% ahí por el impuesto del artículo 66 ella se llevó 400 mil para su país y cuando se lo lleva ya tributó ya pagó el 20 con un impuesto de retención y no debe presentar un formulario 22 en Chile entonces eso es importante mencionar que normalmente este tipo de pago de servicio opera con una retención y queda cumplida la obligación tribunaria y por tanto no hay que presentar formulario 50 o sea formulario 22 por parte de Lady Lady paga la en este caso Chile Deporte retiene retiene el Ministerio del Deporte retiene la plata retiene los 100 mil le paga 400 mil a la Lady Lady sale del país y lo que hace Chile Deporte es tomar esos 100 mil y enterarlo en arcas fiscales a través de un formulario 50 puede juntar a todos los deportistas del evento la respuesta es sí puede hacer tanto formulario 50 como un premio repartió la respuesta es sí es un poquito la lógica de este formulario y cómo es y se mueve este formulario cierto y estos impuestos de retención los impuestos que se generan acá son impuestos a la remesa al pago o abono en cuenta puesta a disposición esta retención tiene carácter de situación única y definitiva cierto hay única y definitiva salvo que este es en la parte final del 59 que dice que siempre si estuviesen otras rentas que declarar yo tengo la posibilidad de presentar cierto una renta consolidada pero en general cumplida retención yo no debería presentar ningún otro formulario 22 en Chile y estas retenciones y beneficiarios deben ser informadas en la declaración jurada cierto 1946 esta era la depende del año tributario está la 1850 1912 hoy día la norma vigente es la 1946 por tanto en esta 1946 tú tienes que informar la sociedad chilena PF todos los pagos que haga el exterior hayan o no hayan tenido una retención de impuesto adicional todos los pagos se generan deben generar y deben informarse en esta declaración jurada estén exentos o no de impuesto adicional y importante mencionar que a través de normas transitorias no se generaban impuestos de retención en el caso de reinversiones hasta el 2016 y hoy día que es lo más importante en el tiempo vigente tampoco van a haber retenciones de impuesto adicional cuando envío remesa al exterior con cargo cierto a una devolución de capital o con cargo a un impuesto único sustitutivo al FUD entonces en estos dos casos efectivamente yo no voy a tener cierto una una retención porque a presencia de una renta capital estarían una renta y en el caso del Eastwood con tributación cumplida tampoco habría retenciones cuando yo las imputo y tengo rentas con cargo al RAP que quedó cierto al 31 de diciembre 2019 y que todas estas empresas 14 de trabajo migran a un 14 de 3 o migran a un 14 de 8 entonces en la salida de estas platas estas empresas no tienen que hacer retención cuando son las utilidades con cargo al RAP y eso no está en la ley eso está debidamente indicado y vamos a mirar que la circular madre de dispuesto adicional es la circular 56 del año 2020 se lo voy a anotar ahí en el chat cierto circular 56 de 2020 esa es la de circular que usted no se puede perder para efectos de dispuesto adicional y por tanto ahí tenemos esta circular circular 56 del año 2020 cierto ahí encontramos esta esta circular 56 la que debe tener presente en todos estos procesos que estamos mirando dentro de esta estructura importante mencionar también ahí dentro de la estructura del impuesto que tenemos que tal como habíamos dicho una norma distinta es la retención y otra forma distinta es cuando se genera el devengo el devengo el impuesto normalmente nace la obligación cuando yo registro el gasto cuando efectivamente me prestan el servicio ahí nació la obligación con el registro de la factura pero lo que no ha nacido es la obligación de la retención porque para que tú tengas que retener fue que sumamente en mano el artículo 74.4 y el 79 y por tanto esta retención se hace en el momento del pago remesa la distribución cierto que es propia de la sociedad anónima 60 sesiones anónimas retiro o cuando se abonen en cuenta o pongan a disposición entonces lo abonen en cuenta o puesta a disposición tiene que ver con formas distintas de solucionar este pago y ahí también es importante que el servicio de impuesto interno a través de la jurisprudencia administrativa ha indicado que cuando se devenga este impuesto adicional se devenga en cualquier forma cuando se extingue el pago es decir en todas sus formas a través de la confusión a través de la compensación cierto a través de la condonación a través de la no doación cualquiera de las formas de extinguir la obligación de aquellas consagradas en el artículo 1577 del código civil nos llevan directamente a que se nace la obligación de retención y por tanto esta obligación de retención obliga que PF debe pagar el formulario 50 mientras no pague la renta se devengó el impuesto pero no hay obligación de pagar el formulario 50 porque no he pagado la renta no ha salido el flujo de Chile no se ha puesto a disposición no se ha regresado y por tanto mientras ese hecho no ocurra la chilena no tiene ninguna responsabilidad en el entero en el formulario 50 y ante una aplicación de impuesto interno la verdad que poco o nada pueden hacer porque no está pagada la factura eso es lo que tenemos ahí cierto con este tema y este tema es muy importante ahí con el concepto de este agente retenedor cierto sujeto percutido tercero responsable que aparece justamente en la norma y yo no sé si hay alguna consulta en el chat o si alguien tiene alguna consulta para no ser un monólogo digo yo pregunto y respuesta de esa pregunta abierta me voy al chat no hay preguntas en el chat no sé si alguien tiene alguna consulta o duda hasta en lo que llevamos algo que quieran preguntar para que hagamos esa pausita siempre necesaria de un minutito al parecer no acá es Luis Mondaca nos dice profesor ¿qué sucede cuando el contrato suscrito con la entidad no residente en Chile que presta servicio de ingeniería incluye en este implícitamente el cambio de repuesto componente es complicado es una buena pregunta porque si tú cuando tienes primero desde el punto de vista del impuesto adicional el impuesto adicional está solamente orientado hacia los servicios entonces si efectivamente estos cambios de componente implica la importación de bienes en la importación de bienes no hay impuesto adicional en los bienes tangibles por eso que la discusión era muy interesante porque el absurdo es si yo me compro un libro y me compro Harry Potter directamente en la hora digital y lo descargo por Amazon la respuesta ¿hay impuesto adicional? la respuesta sí es una regalía un derecho autor con 30% y si ahora me compro el mismo Harry Potter lo compro en Inglaterra directo ahí original de Londres lo traigo en la maleta paso por aduana ahí y lo declaro hago el niño bueno y cuando hago el niño bueno importo el bien no mercadería viajero yo lo que pago es IVA pero no impuesto adicional entonces efectivamente si en la prestación de servicios de ingeniería solamente el intangible solamente los servicios y aquello intangible que estén asociados a la ley de propiedad industrial o intelectual son los que quedan afecto a este impuesto adicional pero en el fondo el cambio de repuesto si efectivamente los repuestos son de parte de la sociedad del exterior lo que da derecho a una importación y por tanto esa importación tiene que pagar IVA luego si tú tienes el servicio de montaje y el servicio de instalación en estos servicios claro ese servicio también queda afecto porque vamos a mirar que los servicios sean prestados en Chile o en el exterior siempre van a quedar afecto a IVA y probablemente cuando tengo este tipo de servicios son servicios técnicos y por tanto esos quedan dentro del artículo 59, 12, 4 que también está dentro del material de lo contrario si fueran servicios generales van a quedar y el servicio está prestado directamente al exterior entonces ahí tengo una regla que me va a llevar a 59, 2 ahí no tengo una 59, 2 porque no habría intervención entonces ahí tengo 85 entonces los bienes por esencia no deben llevar impuesto estacional salvo que hubiese una prestación y tú te compraste el arnero minero que ese arnero venga viene el arnero viene la capacitación incluye el computador con una asistencia técnica ahí 24 7 incluye garantía claro todos esos intangibles que están adosados a tu equipo componente minero el componente minero si lo quieres pasar como parte del precio que incluye lo anterior lo que debe hacer el fisco normalmente y lo que debe hacer la empresa es separar lo que son prestaciones de servicios del bien principal entonces el bien principal va a quedar a efecto IVA y las prestaciones que están adicionales a este bien principal deberían quedar afectadas con impuesto adicional porque son intangibles son servicios y por tanto esos servicios deben llevar impuesto adicional es un poquito la lógica gracias Luis por la por la pregunta good entonces esta norma de retención de impuesto adicional está en el artículo 74 inciso primero y ahí en el inciso primero nos dice los contribuyentes y ahí ojo que lo que está ahí en tachado es básicamente por la 21210 así que cambiamos lo que está con la norma actualizado los contribuyentes que remesa exterior cierto luego agrega voy a mover ahí mi cuadrito que me molesta acá abonen en cuenta abonen en cuenta pongan a disposición o paguen rentas o cantidades afecta impuesto adicional y aquí todo del 58 1 cierto agencia 2 accionista 3 20 directa 59 que el corazón del curso servicio o 60 y si subrimero o segundo deportista donde está la lady entonces en todos esos casos la retención debe efectuarse con la tasa de impuesto adicional que indica el propio el propio artículo y el propio una prevención fiscal el mismo 64 inciso quinto dice el monto de lo que se retiene profesionalmente se da de abono a los impuestos que se declare contribuyentes respecto a las cantidades afectadas por la retención por tanto aquí lo que tenemos es un inciso primero un inciso quinto y normalmente dice acá todo es provisional porque esta empresa podría prestar servicio con CCL Tax y el día de mañana está haciéndolo con la Universidad Alca y el día de mañana con PF y por tanto yo vi mi parte la Universidad Alca vio su parte y PF subió su parte de ese punto de vista lo que tenemos son necesitas prestaciones y por eso que aquí dice si tienes que declarar más impuestos lo que te declararon y tuvieras la efectiva empresa simplemente son mero abono frente a este impuesto adicional que tú debes pagar en Chile en la medida que es sujeto a presentar un formulario 22 dentro de Chile aparece cierto este concepto del gasto y este concepto del gasto es muy importante finalmente la forma como se contrata ¿por qué la forma como se contrata? porque aquí aparecen las condiciones del contrato entonces cuando yo decía en mi ejemplo y vuelvo ahí a mi ejemplo a mi ejemplo que habíamos visto ahí de los mil euros lo que yo tengo es un contribuyente que está directamente en España que representaba análisis químico de heces de cerdo una actividad desarrollada 100% en España y que era renta de fuentes extranjeras y que tenía los mil euros y que simplemente la forma era transmandando un informe a PF a través de internet sobre los realizados o resultados de esta verificación frente a eso cierto lo que tenemos es que es una es una regla que yo dije mil euros pero aquí los mil euros la pregunta son líquido o neto entonces cuando son líquido o bruto es muy distinto porque si yo tomase esa necesidad químico y dijese que esta remuneración a pesar que tengo en España vamos a pensar cierto que voy a quedar afecto simplemente a un 35% lo voy a mover ahí el informe para que no me moleste y si esta remuneración queda afecta a un 35% entonces al ser un 35% la tasa yo digo España quiere mil líquidos o mil brutos si son brutos cierto lo que va a pasar es que estos mil euros al ser bruto implicaría implicaría que yo a los mil le multiplico el 35% por tanto digo que tengo 350 este sería mi impuesto adicional y la remesa al exterior va a ser los mil menos 350 entonces lo que tendríamos y esto es lo que remesa la chilena y estos 350 cierto es lo que van a parar lo que no recibe esta persona y esto es lo que va a parar directamente y lo que tiene que hacer PF que con este calculito el mismo cálculo que él tiene él lo lleva directamente al formulario 50 cierto y ahí lo entera en la base chilena cierto y ya vimos que este fondo 50 era presentado si yo digo que son líquidos son líquidos va a implicar que yo lo que quiero recibir son mil euros pero allá y eso para eso voy a tener que embrutecer la tasa y por tanto cuando tengo esta cantidad líquida yo voy a tener que hacer un procedimiento de embrutecimiento por tanto yo voy a subir eso acá voy a subir cierto voy a voy a voy a subo ese subo acá y cuando tengo líquido tengo que hacer lo que se conoce como embrutecer embrutecer o lo más bonito que suena es hacer un grosado y no otra cosa que tomar cierto los 35 que es la base del impuesto partido por 65 y por tanto a estos mil euros cierto yo voy a tomar estos mil por ese factor cierto y luego voy a tener moviendo esto un poquito hacia abajo para que nos quede de mejor manera presentado muevo eso hacia abajo y para que me quede mejor presentado y lo que hago es tomar una base de los mil que voy a pagar más el embrutecimiento y a ese embrutecimiento le aplico el mismo 35% y finalmente termino con remesando al exterior eso menos la retención es decir mil y eso mil significa que hoy día así como está la norma cierto implicaría necesariamente que yo voy a tener una base bruta de un monto distinto y ese y ese y ese monto distinto implica que no puedo mover eso ahí un poquito a esta y ese monto distinto nos lleva directamente a esa cantidad y esto sería lo que hoy día va a ir al formulario 50PF entonces lo del formulario 50PF lo retiene con este calculito y por tanto este monto que está acá iría al formulario 50 cuando tengo una cláusula de embrutecimiento entonces eso que está acá es el ejemplo típico porque acá lo que dijeron yo contraté y cuando contraté siempre la pregunta es líquido o bruto entonces la la gran pregunta que siempre nos hacemos si esto es líquido cierto o bruto el líquido bruto es parte esencial de este de este cuestionamiento y eso va a depender de cómo estén formulados los respectivos contratos cómo esté formulada la orden de compra para ver finalmente lo que uno llama es líquido bruto y eso da cuenta de otra pregunta de quién cargo el impuesto de quién se hace cargo el impuesto entonces ese cargo cierto el líquido bruto nos lleva directamente a esta preguntilla que está ahí dentro de la fórmula entonces ahí nos vamos a ir a parecer que llegan algunas preguntas en el chat me voy a ir a devolver al chat dice eh Cristina González dice consulta en caso de no presentar el formulario 50 el mes posterior a la remesa ok entendido que las obligaciones de la compañía extranjera es posible solo presentar formulario 22 en el siguiente año la respuesta no la obligación es siempre eh una cosa es que el sujeto del impuesto sea el no residente pero tú tienes norma de retención esto es lo mismo cierto que es exactamente lo mismo que ocurre cuando tú tienes sueldo o salario que no retienes cuando retienen que lo que hace el impuesto externo le cobra el 174 número 1 a la empresa pagadora de sueldo por tanto esto es exactamente igual es decir va a ir a atacar directamente a tu sueldo tu salario y te persigue a ti así que toda la responsabilidad de la empresa ahí no no hay posibilidades de volverse porque no hay una jurisdicción no tengo cómo cobrar la empresa española por eso que todo el peso recae directamente en la sociedad chilena después Diego nos pregunta consulta cómo le informa al proveedor que le aplique una redención que le que le aplique una redención existe algún documento que le debo enviar eh la verdad que todos los proveedores que hacen prestaciones de servicios extranjeros saben que tienen este problema saben que voy a tener una una norma interna llamada impuesto adicional y que en el exterior se llama withholding tax porque ese withholding tax es una regla internacional entonces cada vez que yo presto servicios a Estados Unidos Estados Unidos cobra su parte si yo le presto servicios a Alemania Alemania cobra su parte si la Alemania me presta servicios a mí yo cobro mi parte si el americano presta servicios a mí yo cobro la parte así que en realidad más que mandarle un documento eso siempre es eh simplemente una cuando te empiezas a prestar servicios internacionales tienes que tener claro que va a haber una un impuesto adicional que el país el país fuente donde se genera riqueza tiene el derecho a grabar porque estás haciendo una actividad que está sujeta a un pagador de la renta y a eso le tienes que sumar el IVA cuando corresponda además hay que ver si es que hay IVA por tanto son dos reglas las que se generan dentro de esa estructura eh entonces cuando tengo esta reglita eh voy a mirar que este este monto líquido monto bruto que estamos mirando acá es una regla bien especial y esta regla bien especial eh nos dice que depende la cláusula de quién son cargos finalmente la empresa o o directamente el contribuyente del exterior normalmente cuando uno negocia remuneraciones en el extranjero remuner eh negocia eh platas líquidas por tanto todos los impuestos son de cargo de la de la chilena entonces pero eso tiene el riesgo que aquí está el ejemplo de 100.000 que exactamente lo que yo hice con los con los mil así que el mismo 53 65 partido me da exactamente 53,86 84,65 para esta tasa de incremento y por tanto si existe la cláusula y los impuestos son de cargo del comprador el beneficiario de la renta que sería el chileno tiene que retener y él paga en el formato de 50 y mandas un mil euros directamente líquido al exterior eh si existe la cláusula que los impuestos son de cargo del vendedor entonces ahí yo mando simplemente la plata líquida y en mi ejemplo eran los 650 eh de los mil que me mandaron que me cobraron yo retuve 350 y tenía que justamente mandar 650 pero también es muy usual que no exista cláusula y eso es lo más común y acá se te genera un problema porque cuando no hay cláusula implica que el cuestionamiento tiene que ver con el concepto del gastro cesado hasta la norma anterior era mucho más leonínica porque te costaba un 40% pero hoy día cuando te vas a la norma de acá finalmente cuando yo coloco mil euros líquido bruto en el caso de los cuando tengo los mil euros brutos cierto que aquí estoy frente al bruto en ese euro bruto que tengo acá eh yo dejé en gasto mil entonces ahí yo tengo los gastos mil en Chile eso es lo que contabiliza justamente PF PF cierto me va a generar un gasto cierto eh por servicios eh prestados al exterior ¿cierto? en el exterior y me va a generar cierto que este servicio prestado al exterior va a tener una una cuota de mil cierto contra proveedor extranjero ¿cierto? y ese proveedor extranjero ¿cierto? va a aparecer directamente con el valor de nuestro ejemplo líquido ¿cierto? de 6.50 perfecto y acá la retención ¿cierto? la retención de impuesto adicional y eso me va a aparecer directamente con los 50 de los 3.50 por tanto es el primer tema y quedó acá pero cuando genero y esto va a aparecer cuando este horario es bruto ¿no? pero cuando el líquido los mismos aciertos me cambian porque finalmente al ser líquido yo voy a tener esto de acá es una cuenta de gasto ¿cierto? gasto esa cuenta de gasto ¿cierto? la tenemos ahí directamente iniciada y esa cuenta de gasto nos lleva inicio perfecto ahí está ese es gasto y por tanto esa cuenta de gasto está el resultado ahí y cuando lo tengo por otra parte líquido vamos a mirar que esto que está acá ahora me cambia porque en lo bruto ¿cierto? en los elementos líquidos yo estoy diciendo que el el proveedor extranjero quiere recibir mil como quiere decir mil ¿cierto? que en mi ejemplo ahí voy a dibujarlo en esa parte de ahí que va a estar en un color amarillo genero que la base imponible son mil 1538 y por tanto significa que este servicio que está acá ahora quedó con 1538 los mil y la retención va a quedar con directamente ¿cierto? 538 ¿cierto? eso es lo que voy a mirar dentro de la estructura entonces aquí dejé mayor gasto entonces es el problema que lo que tenemos acá porque cuando nada se dice en el contrato en el contrato tú tienes un gasto en exceso y ese gasto en exceso va a estar dado por la diferencia ¿cierto? gasto en exceso que ese gasto en exceso no tiene una norma que te obligue a pagar por tanto simplemente una mera liberalidad y por tanto tú vas a decir 1538 menos los mil y por tanto eso significa que tienes un gasto en exceso de 588 y esto 588 era muy importante porque si estábamos antes del antes del 2020 esos 588 impuestos internos sobre esa cantidad decía que esto te costaba un 40% ¿y por qué 40%? porque lo significaba como un gasto rechazado afecto al artículo 21 es decir te decía eso como nació de tu liberalidad porque nada dijiste en la orden de compra en el contrato la verdad que lo pagaste voluntario y si lo pagaste voluntario esto de antes de 2020 era un gasto rechazado del artículo 21 inciso hoy día con la regla nueva cierto eso un poquito nos cambia porque a contar de 2020 simplemente el mismo ejemplo que tenemos acá los mismos 538 que tenemos mirado acá hoy día son un agregado a la base imponible y por tanto va a ser un agregado ¿por qué? porque es pagado a un contribuyente español y al ser pagado al contribuyente español si bien es cierto es un artículo 21 cierto ese artículo 21 que está pagado acá no cumple con la segunda condición que es ser pagado a un relacionado no es relacionado y como no es relacionado normalmente va a ser un mero agregado en la renta líquida con la nueva redacción cierto de la norma antes de eso te costaba con 40 la arena y por tanto eso era parte de lo que se cuidaba a nivel del compliance ok entonces ahí tenemos los efectos de esta liberalidad o no tener la cláusula ahí parece que llegó otra pregunta dice consulta ok y ese pago no es crédito en el país del proveedor depende este pago del impuesto adicional que normalmente voy a mirar en esta vía nosotros nosotros nos preocupamos solo de aplicar la retención por tanto en el país de residencia cuando vemos en nuestro país fuente y país de residencia lo que yo cobro cierto por efectos de impuesto adicional esta retención este impuesto adicional que se cobra ese impuesto adicional hay un impuesto adicional que yo cobre y eso estuviese en un país con convenio ahí tengo que mirar si efectivamente hubiese un CDTI cierto entre R cierto el estado R y F entonces ahí normalmente tengo derecho a crédito tengo derecho a crédito si hay un país con convenio entonces ahí tengo derecho a crédito por la aplicación cierto del artículo 23A y B cierto del artículo del modelo de convenio de la OCDE normalmente esas rentas tienen derecho a crédito pero si es impuesto adicional que se cobra en Chile cierto cobrado en Chile o retenido en Chile en Chile se paga a un residente donde no hay cierto no hay CDTI entre cierto R y F el estado de residencia y el estado de la fuente entonces aquí cierto depende de la legislación interna ahí no tengo como decirlo acá simplemente depende de la legislación interna y uno dice ¿cómo depende de la legislación interna? mira el mejor ejemplo es cuando tengo una renta cierto y tengo una renta y hoy día vamos a colocar a la lady la veo ella en pantalla por eso la pongo tanto ahí para que no no se sienta acosada y dice uy me nombró toda la clase no es la única que veo en pantalla así que sorry tengo que tomar el ejemplo tengo que buscar ahí entonces la lady de la universidad de Talca cierto ella es una persona natural y va a tener un departamento en Miami en la Ocean Drive que es el señor pide ahí la vamos a tirar a Miami y el mismo y ese departamento va a tener uno en Ibiza porque ella pasa temporadas y temporadas cierto y por tanto la tenemos ahí con Ibiza y Miami esto está en USA cierto y esto que está acá está en España y por tanto ella obviamente la universidad no le da tiempo para estar eternamente de vacaciones tiene que trabajar igual y por tanto ella durante los tiempos que opera el departamento en Miami va a cobrar diez mil dólares por la renta renta de arrendamiento y en Ibiza diez mil dólares para que lo hagamos equivalente simplemente dólares y dólares con la diferencia que España sobre este mundo vamos a imaginar una tasa de un treinta por ciento española cuando la ley arriba de ese departamento ella tiene que pagar un treinta por ciento de dispuesto en España y por tanto cuando tengo mil contra mil ella recibe siete mil y estos treinta por ciento que tienen los españoles como ella es una residente fiscal en Chile fiscal en Chile por su acento usted no es chilena ¿no? es disculpa por activar el audio soy colombiana entonces la ley es colombiana entonces ahí tenemos el mejor ejemplo una colombiana residente en Chile pero ella para todos los efectos residente fiscal y por ser residente fiscal ella es sujeta del tratado del convenio de tributación entre Chile y España y por tanto cuando ella declara sus sueldos ¿cierto? en la FEN de Talca en la FEN de Talca ella va a agregar ¿cierto? porque está sujeta a renta de fuente mundial a ser residente en Chile ella tributa por la renta de fuente mundial y por tanto a los sueldos de la FEN que son XX le va a sumar ¿cierto? los arriendos extranjeros cuando esos arriendos extranjeros ¿cierto? vienen de Miami vienen de Ibiza de España esos arriendos contra estos arriendos ella puede incrementar ese crédito español porque también es una renta dado que se lo cobraron va a sumar esto va a bajar los números ahí a su renta le suma la renta líquida 7.000 le suma los 3.000 pero cuando determina su impuesto global complementario ella puede tomar ¿cierto? y descontar contra este impuesto el IP pagado en España ¿pero qué le pasó ahora con su departamento en Miami? bueno ella no tiene no hay un convenio vigente con Chile y por tanto cuando los gringos te cobran el mismo 30% para dejarlo comparable como ejemplo entonces voy a tomar los mismos 10.000 lo multiplico por el 30% los mismos 1.000 los mismos acá y por tanto ella recibe 1.000 o 7.000 dólares y por tanto cuando va acá ahora suma su arriendo del exterior en Estados Unidos ¿cierto? en USA en USA y va a sumar estos 7.000 que están acá pero ahora no tiene a pesar que le cobraron impuestos los gringos acá de 3.000 vamos a colocarlo acá esos 3.000 que están acá por ser y venir de un país sin convenio vigente con Chile ella ¿cierto? no tiene este crédito de España ese crédito acá crédito USA no aplica entonces aquí no lo puede ocupar por eso a eso me refiero cuando depende de la legislación interna ella no puede aplicar y aquí le quedan cero pero esos 7.000 ella va a tomar su impuesto global complementario y va a tener que sumar a su renta local va a tener que sumar el arriendo de USA líquido y fuera con su impuesto el crédito español el arriendo en España más su sueldo ¿cierto? y eso lo suma y va a poder dar crédito solamente este IP que está en España contra el resultado pero esto se pierde a eso nos referimos cuando depende el país la pregunta puede ocuparse otro grado depende si hay convenio la respuesta es sí si no hay convenio depende de la legislación doméstica esa es la estructura y gracias a la ley por el préstamo del nombre de sus dos departamentos así que ahí estamos good entonces estas cláusulas nos llevan directamente a su ejemplo y ahí tenemos justamente una renta de 10.000 que nos vamos al 35% y tenemos que justamente embrutecerla que no es otra cosa que dividirla por tasa si la tasa de impuesto hubiese sido la ley con el 20% cuando era deportista entonces finalmente yo digo el 20 partido por 80 no es más que embrutecer para llegar a una base de 100 y por tanto ahí digo 20 por 80 me da un 25% y la base en vez de ser 15.384 va a ser 10.250 no es más que eso y sobre eso voy a aplicar el impuesto y esta es la formulita que nos queda para efecto de involucentecer las tasas cuando simplemente voy a pagar honorarios líquidos porque o así está pactado o porque usted quiera hacerlo si lo hace así tiene siempre el riesgo del impuesto interno de cobre el 40% porque sería una partida que no es obligatoria no tiene la acreditación no viene en el invoice extranjero y por tanto dicen bueno la ley demandó su factura por 10.000 la pregunta es cuánto tengo en gasto 15.000 chuta y los otros 5.000 dónde están no hay documentación porque finalmente es una mecánica de cómo llegar a los 10.000 líquidos que se le pagaron a la ley es simplemente una mecánica de cálculo pero que no tiene un documento soportante del exterior y por eso que es la única norma que tú puedes acreditar esa condición y a través del contrato o la orden de compra ese sería el concepto clásico para acreditar un gasto al exterior cuando la factura o la boleta viene por una forma una tasa distinta aquí esta es la radiografía del artículo 59 estas son las típicas rentas 59 y nosotros estamos mirando esta regla que está acá lo que está marcado en rojo que fue lo que me pidieron un poquito explicar que eran todas estas remuneraciones por servicios prestados al extranjero y por tanto esas remuneraciones por servicios prestados al extranjero es la que estamos mirando ahora y la que vamos a analizar no obstante hay otro tipo de pagos también y que depende y tasas distintas por eso que el artículo 59 que nos mueve es un artículo bien especial porque a diferencia de la renta de capital que siempre es un 35 esta norma tiene tasas distintas y tiene exenciones dentro de la propia norma por tanto ahí es sumamente difícil de analizar y hay que estar ahí como bien atento para clasificar muy bien qué es lo que estoy pagando y eso es importante mirar siempre los pagos de servicios al exterior porque estos pagos de servicios al exterior si son regalía y estoy frente a la explotación de una marca el pago que hago por McDonald's por Levi's por Louis Vuitton me llega a una regalía y esa regalía es un 30 si efectivamente pago el Harry Potter que era nuestro derecho de autor también es un 30 es una regalía si es material de cine televisión en cualquiera de sus formas tengo un 20 derecho de edición o de autor que también tiene una norma protegida un 15% si son intereses depende pueden ser 35 pueden ser el 4 pueden ser el 15 hay diferentes reglas para el tema de los intereses ahí lo seguro ya se lo habíamos indicado y también teníamos esta renta de capital que yo había dicho que un 3,75 al aplicar el 35 sobre el 5 me da un 3,75 por tanto tenemos diferentes tipos de servicios y normalmente en mi experiencia el 90% de las consultas están aquí ahí están las consultas siempre están vinculadas a esta bien entonces ¿qué dice este pago por servicio? dejamos pegada ahí la norma del artículo 59 que es la remuneración que estamos el corazón de este seminario y por tanto el seminario nos dice remuneraciones por servicios prestados extranjeros punto este es el hecho grabado remuneraciones por servicios prestados extranjeros y luego la norma agrega con todo estarán exentas por tanto aquí lo que parte es una exención de impuesto adicional pero acá todo servicio que se preste al exterior en su hecho omnicomprensivo la norma cualquier tipo de servicio va a quedar grabado con tasa del 35% y esta es la tasa 35 que no opera para todo servicio de un prestador desde el exterior venga de un país con convenio o sin convenio esta es la norma interna y de ahí nos vamos a ir a mirar las normas de convenio que las normas de convenio pueden cambiar estas reglas de asignación de molestad tributaria justamente por la aplicación del convenio de doble tributación entonces en esencia esta remuneración queda afecta al 35% y dentro del mismo 59% encontramos una tasa especial de ahí vamos a ver la exención pero encontramos una tasa especial que lo que está en el 16 cuarto y por eso que hay que ver justamente esta norma porque el inciso cuarto nos lleva y ahí voy a ocultar un poquito la pantalla que me que me estaba molestando y dice el inciso cuarto estarán afectas a este impuesto mismo 592 inciso cuarto con una tasa el 15% las remuneraciones pagadas a personas naturales o jurídicas por tanto ahí me incluyo las dos por trabajo de ingeniería técnicos o por aquellos servicios profesionales o técnicos que una persona o entidad conocedora de una ciencia o técnica presta a través de un consejo informe o plano sea que se presten en Chile que es importante o en exterior entonces la regla acá es que en el número 2 encontramos lo que se conocen las remuneraciones por servicios prestados de extranjero tasa general 35 y en la de abajo encontramos un trabajo técnico entonces ahí el trabajo técnico bueno el trabajo ingeniería es mucho más fácil decir porque si efectivamente lo que yo tengo y contrato y PF dice voy a construir una planta de cerdo nueva y encarga los estudios de ingeniería de suelo y toda la planimetría si esta obra de construcción la arquitectura del diseño a una empresa española o una empresa en cualquier parte del mundo entonces yo tengo todos los temas de cálculo e ingeniería en el exterior y por tanto claramente este tema del exterior es un trabajo técnico ingenieril y por tanto si lo prestan en el exterior no va a quedar sujeta a la tasa del 35 sino que a la tasa del 15% esa es la regla general y el trabajo técnico pasa por una conocimiento de una ciencia y o arte y ahí tenemos de todo está el caso de un locutor de partidos de fútbol un impuesto interno amante de impuesto interno dice el locutor de un partido ese locutor es dueño de una justamente acá ciencia o técnica y por tanto esa técnica que tengo acá implicaría que el trabajo de un locutor sería un trabajo técnico tenemos el caso de los técnicos extranjeros que nos den un título no es la universidad de Oxford que le entrega un título de ingeniero salvo Pellegrini pero si Pellegrini le dirigiera le pagaría no por ingeniero que debe ser muy malo a esta altura porque no ejerce ese año pero si le voy a pagar por justamente ser el técnico de la justamente de la selección chilena y por tanto si yo pago por ese servicio técnico necesariamente el servicio técnico nos conlleva a que ese servicio técnico aunque no sea un servicio de ingeniería también va a ser considerado como un trabajo técnico y ese trabajo técnico va a estar remunerado con un 15% esa tasa se ve incrementada a un 20% solamente cuando este mismo servicio de ingeniería o trabajos técnicos se pagan a un paraíso tributario entonces si finalmente este técnico este locutor fuera un difícil pero bueno fuera un tipo que vive en Bahamas y Bahamas cierto justamente vive en Nassau y en Nassau le presto servicio de ingeniería desde Nassau entonces ese al ser considerado un paraíso tributario la tasa no va a ser del 15% sino que va a ser del 20% entonces aquí tenemos una norma de castigo cuando los pagos se hacen a un paraíso tributario que es un poco lo que hoy día está de moda con estos Pandora Papers cierto que apareció ahí a este presidente Piñera ahí con la con la con la con la venta de Dominga ok todos esos pagos a paraísos tributarios también en nuestra legislación doméstica tienen un encarecimiento y por tanto llevan a un 20% entonces lo importante de esto es finalmente si lo que estoy pagando es un servicio técnico o no y ese servicio técnico o no implica que la tasa se reduce un 35% por norma interna directamente a un 15% o puede pasar a un 20% cuando está directamente vinculado en un paraíso tributario entonces ahí tenemos una regla súper especial frente a esta norma y ahí vamos a irnos a mirar las exenciones y las exenciones me voy a devolver desde acá para volver acá porque es el mismo articulado y las exenciones que están acá están en los propios artículos 59 y dice con todo estarán exentas las sumas pagadas al exterior por fletes gastos de embarque desembarque almacenaje pesaje muestreo y análisis de producto por seguro reaseguro que no sean grabados el número 3 comisiones que sean de carácter mercantil telecomunicaciones internacionales y por someter productos chilenos a fundición refinación u otro producto especial entonces esto que está acá es justamente la exención y esa es la razón por la cual cuando tengo un exportador de fruta de talca cierto y este exportador de fruta de talca en nuestro modelo de negocio lo que va a hacer es la primera exención del 59 nuevo es tener y contratar lo que uno conoce como un broker extranjero y por tanto en otra situación cierto hacemos eso dibujamos nuestra famosa fronterita dentro de la estructura y tengo ahora cierto este contribuyente que es un un exportador cierto en talca este señor va a hacer uva de mesa exportador exportador talquino de talca cierto y para vender aquí están los supermercados en Dubai vamos a colocar aquí supermercados en Dubai quien contrata directamente ahora a un señor Dubanés aquí a un comisionista Dubanés y cuando esta es la típica cierto este va a ser el broker extranjero el broker cierto en Dubai y lo que hace cierto la chilena es vender en consignación libre entonces aquí tengo de los incontenters genera una venta cierto en consignación libre y por tanto hacer con consignación libre implica necesariamente que la la uva o lo que venda desde aquí a acá todo es de la chilena llega a un broker y este broker lo único que hace es recibir lo que se llama el encargo y este encargo cierto hace que él le venda por cuenta de la chilena y por tanto este encargo implica cierto vender por cuenta de la chilena a clientes en Dubai cierto eso es lo que está haciendo y acá cierto hace una una venta directamente cierto una venta y hace una venta una venta en nombre de la sociedad chilena en nombre de la chilena entonces lo que hizo fue que usted le dijo yo te mando cierto 10.000 cajas de bienes no sé uvas pensando que este valor probablemente puede tener un mínimo afirme y podría ser que usted pactó el mínimo afirme a 5 dólares por tanto el broker le antecipó por esas 10.000 cajas 50.000 dólares cierto eso es lo que se estila esto sería como el mínimo afirme mínimo afirme con algún valor o simplemente cuando no tiene valor mínimo firme esto podría ser incluso un valor referencial como usted guste en los dos casos no sirve llega esta uva viaja a Dubái y cuando viene el de acá vende la uva y dice yo te vendí las 10.000 cajas y lo que tiene que hacer la Dubanes ahora es entregar a la chilena de vuelta cierto ahí tengo la consignación y ahí tengo la exportación ahí tengo la exportación exportación cierto con esta condición de venta en consignación libre y por otra parte el broker extranjero tiene que hacer la famosa liquidación entonces él dice mira tus 10.000 cajas las logré vender en 20 dólares y por tanto van a hacer que el valor que yo obtuve por esos 20 dólares fueron 200.000 dólares pero te tengo que descontar qué cosa como una venta el nombre de cierto que tengo que descontar la comisión y por tanto te descuento una comisión del 3% sobre el precio de venta y te dice estos 200.000 por el 3% cierto va a ser mi comisión cierto va a ser mi comisión de operación que más descuento algunos gastos que tuve que incurrir otros gastos cierto por cuenta de la chilena por tanto va a descontar además menos 3.000 o además poca cosa y por tanto lo que hace la sociedad y la Uruguay es tomar estos valores descontar cierto los valores de la comisión cierto y mandar 191.000 a Chile y le va a descontar menos cierto estos 50.000 cierto que ya pudo haber anticipado o no y por tanto eso es lo que depende si este valor es simplemente un valor referencial o es un anticipo si no fuera un valor si fuera un menor valor referencial lo que hace es que estos 191.000 los remesa a Chile o al banco que quiera la chilena y por tanto paga por eso directamente hacia Chile bueno lo que estaba mirando esa comisión esa comisión que está acá para efectos del curso es la comisión que está en el 59.2 es un servicio hay un encargo tú tienes una remuneración es una comisión que se paga al exterior y por tanto estos 6.000 implicaría que quedan afectados normas chilenas a pesar de que aquí me depositaron 191 esto es lo que hay una norma que se genera justamente por compensación entonces por compensación aquí tenemos la compensación entre lo que tú me debes y lo que yo te debo se generó la forma de extinguir la obligación y por tanto a la vez esta compensación que es la figura del artículo 1567 del código civil implica que la chilena debe pagar el impuesto adicional en Chile asociado a estos 6.000 pero se encuentra para su ejemplo que esta comisión va a ser una renta del artículo 59 número 2 y por tanto estos 6.000 que están acá deberían tener una retención del 35% no obstante la norma me dice que están exentos ¿por qué están exentos? porque el mismo artículo me dice comisiones y como están exentos finalmente yo genero la anulación y por tanto esto no va a ocurrir en este caso por esta sanción no aplica y esa es la razón porque el exportador talquino no debe retener impuesto adicional porque en estos casos de las comisiones no implica necesariamente cierto que esta comisión está afecta cumple con la norma del 59-2 es una remuneración por un servicio prestado al exterior claro el que lo prestó fue el broker en Dubái que presta este servicio pero finalmente el propio artículo lo deja exento entonces ahí generamos justamente esta sanción y ahí implicaría que no habría pago de justamente impuesto adicional en Chile entonces aquí en esta figura entonces decimos no hay impuesto adicional por favor porque opera la exención del artículo 59 artículo 59 número 2 que acabamos de revisar entonces justamente eso es lo que estamos mirando dentro de esta estructura y va a decir que llegó otra pregunta dice la exención para lo seguro y flete que establece el número 2 es para exportadores como importadores la vamos a ver ahora vamos a ver al tiro José Suazo la segunda la segunda norma la segunda exención entonces la primera que vimos acá es simplemente una exportación para efectos de seguro por seguro que no sea el 3 claro esta de acá es exportador o importador ok yo pensé que era la siguiente párrafo que hubiera para exportadores no tienes razón entonces en este caso de acá cuando tengo la exención te refieres a esta parte esta exención pueden ser importadores o exportadores esto no está asociado a una exportación dice que quedan exentas la suma pagada exterior por flete y por tanto la enumera y como es una media numeración no necesitas ser exportador ok efectivamente no operas entonces y ahí están expresamente indicadas las comisiones por eso que esa comisión quedaría exenta de impuesto adicional esta exención sí es distinta que es la del 5921 segundo porque la 5921 segundo aquí sí me exige José que yo tenga el pago y que tenga un exportador porque me dicen estarán exentas de este impuesto las sumas pagadas en el caso de bienes y servicios portables por publicidad y promoción análisis de mercado investigación científica y tecnológica por asesorías y defensas legales ante autoridades administrativas cierto arbitrales o jurisdiccionales del país respectivo entonces hasta aquí me dice que están exentas en el caso de bienes o servicios portables entonces esos bienes y servicios portables esta es la norma que me pide ser exportador y ahí me agrega por publicidad promoción análisis de mercado investigación y me lo describe asesorías y defensas legales ante cierto ante autoridades administrativas y judiciales jurisdiccionales del país respectivo y dice para que proceda esta sanción los servicios señalados deben guardar estricta relación con la exportación de bienes y servicios producidos en el país y los pagos correspondientes con señal ser razonable a juicios del servicio puesto interno debiendo para este efecto los contribuyentes comunicarlo en la forma que diga el puesto interno que es básicamente a través de la acción jurada 1946 cierto siempre y cuando estos trabajos y servicios de ingeniería o técnico en el caso de servicios exportables adicionalmente cuenten con la avisación del servicio nacional de aduana que lo califique como una exportación de acuerdo al número 16 letra E del artículo 12 del decreto ley 825 entonces aquí generamos una regla bien especial que nos dice que tienen que ser servicios exportables cierto o exportación de bienes y que este tipo de gastos van a quedar debidamente exentos siempre y cuando en forma adicional y en el caso de los servicios exportables cuenten con una resolución de aduana y para eso hay que observar el listado de actividades que está recogido en la resolución exenta 2511 el año 2007 que justamente nos dice cuáles son los servicios exportables cierto cuáles son los servicios que se califican como exportación para efectos de la regla entonces hay un oficio reciente del mes de agosto en donde le preguntan a impuesto interno sobre esta materia perdón en el mes de abril y en esta materia le dicen mira yo soy una empresa chilena que voy a generarme un pago porque voy a pagar un pago por una posición en un derecho cierto pago por una posición de derecho para obtener que desde Chile vamos a hacer la publicidad para todo el grupo multinacional ok pero hay una empresa del grupo que ya tiene ese contrato por tanto le voy a comprar ese contrato y ahora la chilena va a hacer los servicios de publicidad para todo el resto del mundo y por tanto yo voy a tener un servicio exportable de publicidad para la matriz y sus filiales voy a cumplir con la condición de servicio de exportación entonces pregunta el pago que haga a esta sociedad que hoy día tiene el contrato por comprar este derecho a explotar este contrato y yo poder prestar el servicio en Chile dado que se relaciona en forma directa con un servicio exportable y es por concepto de publicidad y promoción en este caso puedo utilizarlo cierto como un gasto en Chile cierto y ese gasto en Chile estaría efectivamente exento de impuesto nacional y impuesto nacional clarísimo que sí porque tú vas a prestar los servicios de grupo vas a tener un servicio exportable te vas a estar inscrito a alta aduana cumple con esta calificación y los pagos que hagas por publicidad es justamente se vincula directamente al servicio que tú prestas que este servicio exportable por tanto efectivamente este pago va a quedar exento de impuesto adicional dentro de la estructura José Suazo dice un ejecutivo viajó por motivos laborales al extranjero y paga diversos servicios con su tarjeta corporativa ¿esos pagos están a efecto eventualmente impuesto nacional? si los pagos que hace el ejecutivo con su tarjeta lo hace a título personal la respuesta es no si el ejecutivo que viaja lo hace y te lo rinde finalmente al rendirte el gasto a la chilena lo que está actuando es un mandato y por tanto en ese sentido el mandato contratado a través del servicio tarjeta en estricto rigor quedaría en un mandato que estaría afecto impuesto adicional pero es una situación de bajo riesgo fiscal porque el servicio normalmente no revisa esos pagos en general cuando alguien contrata por cuenta tuya finalmente al rendirte el gasto te dice el gasto no es mío el gasto ¿quién lo hizo la chilena? y como el gasto lo hizo la chilena y él lo hizo en representación finalmente actuó en tu nombre dado que actuó en tu nombre y los efectos se radican en el mandante en ese caso para crear afecto impuesto nacional esa es la regla objetiva ahora en general yo he visto en toda la empresa que viven con el riesgo porque el servicio nunca ha tenido un plan activo de fiscalizar este tipo de situaciones José así que ahí en general es como de bajo riesgo porque no es difícil que llegue al detalle si es que lo pagué con la tarjeta corporativa de la empresa ¿cierto? incluso si la pagó con la tarjeta corporativa la tarjeta de la misma persona también es muy difícil que puedan rastrear ese efecto no tienen el detalle pero en estricto rigor sí habría impuesto eso dentro de esa estructura ¿cierto? también dejamos un poquito mover mi diálogo un poquito ahí va eso también tenemos un pago y una exención que se da en el artículo ¿cierto? 14 de esta F y esta es la exención que se da por el plan Google ¿cierto? que crea impuesto interno por ahí por el 2012 en donde sale el plan Google y le dice oiga señores del servicio señores contribuyentes señores Google entrégueme la nómina de todos los contribuyentes que han prestado o le han contratado el sistema AdWords es decir cuando pago este tema y digo oiga quiero aparecer en las primeras páginas cuando alguien diga asesoría tributaria que aparezca CCL Tax y por tanto yo pago el AdWord o esta búsqueda inteligente ¿cierto? para llegar a los usuarios hacia mi página y que puedan contratar mis servicios entonces esa es una remuneración por un servicio prestado al exterior y claramente ¿cierto? usted colocará y pagará para que diga y vender sándwich de cuero ¿cierto? para exportar para publicitar etcétera y por tanto claramente era la forma como la PYME se promociona entonces la PYME decía hoy que impuesto interno no sea patevaca hoy en día es todo redes sociales imagínese que quiere que ande con las páginas amarillas con esas publiquías antiguas no si hoy en día es todo internet y por tanto se crea este beneficio en el año 2016 que es un beneficio que hoy en día estaba vinculado en el 14-3-B y que hoy en día está en el 14-3-F en donde dice que los pagos realizados por empresas sujetas al régimen PYME ¿cierto? 14-D o aquellas que 114 letra A tengan un ingreso promedio anual menor a 100.000 unidades de fomento ¿cierto? en aquel que se realice el pago respectivo por prestación de servicios de publicidad ¿cierto? uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos a contribuyentes no domiciliados en Chile están exentos de impuesto adicional del número 50 número 2 entonces claro si usted en el fondo tiene publicidad de extranjero y lo que está pensando acá es el es el Facebook y ahí nos vamos al caso Facebook ¿cierto? porque si efectivamente tengo publicidad le pago a Facebook para colocar la campaña algo de página ni FacePage y en el FacePage promoción los cursos tributarios o contabilidades finalmente pago por estos servicios estas campañas pago por estos servicios AdWord pago por servicios de plataforma de servicios tecnológicos o servicios de publicidad directamente de la campaña entonces yo quedo exento de impuesto adicional porque claramente yo voy a ser PYME soy un construyente de 14 letradas que vende 100.000 UF propia o relacionada es importante que aquí también te dice propia o relacionada ahí está la norma para empresas relacionadas y ¿cierto? y cuando le pago a esta norma y ahí tengo que ver importante dónde está ubicada la plataforma porque si efectivamente está ubicada la plataforma en un paraíso tributario entonces ahí te dice no si efectivamente está ahí en un paraíso tributario se aplica la tasa del 20 entonces si usted le paga a Facebook y Facebook está en Bahama 20% como Facebook está en Irlanda este artículo no genera te cumplo con la regla porque no tengo más de 100.000 UF entre mí y la empresa relacionada a mi root a mi empresario y por tanto soy una empresa que vende 100.000 UF y como vendo 100.000 UF el pago que yo haga a Irlanda va a quedar exento de impuesto adicional y va a quedar exento de impuesto adicional justamente por esta regla esta regla nos lleva a la exención del impuesto adicional pero no todo puede ser maravilloso porque ahí como es un servicio de publicidad recuerda que hoy día la regla de estas sanciones era muy buena este tema yo hice una charla atrás también tiempo atrás con la Claudia Faría que vimos acá en la universidad el tema de los pagos de servicios por servicios digitales entonces en el oficio Facebook justamente lo que busca que cuando yo tengo una exención por este caso voy a tener a mi PYME que está aquí y mi PYME va a tener acá directamente acá el pago y la contratación de este servicio de publicidad estoy aplicando la exención este servicio de publicidad el servicio impuesto adicional dijo este es un servicio que está en el artículo 59 número 2 inciso cuarto no dijo no general por tanto esta cuestión es 35% te dijo que es 35% cierto dentro de la estructura porque te dice que es un servicio general porque no es técnico eso es lo que dice luego cierto este servicio de publicidad que está en el 59 2 35 y esta PYME cierto que vende menos de 100.000 cierto una PYME de 100.000 UF propia o relacionada está pagando directamente cierto a Facebook y Facebook está ubicado justamente en en Irlanda cierto y aquí tengo a FASE cierto FASEbook cierto directamente en Irlanda y Irlanda primero es un país de la Comunidad Europea segundo es un país OCDE y además de eso tiene un CDTI vigente entre Chile cierto y Irlanda entonces ahí genera este efecto y entonces de ese punto de vista cuando la chilena paga encuentra acá que está PYME cumple la excepción y por tanto Facebook Irlanda le hace lo que se conoce como un invoicing te hace la factura te manda un invoice cierto por mil dólares por esta por esta campaña publicitaria le cobra a la chilena los mismos mil y cuando llega a los mil ella dice 59.2 perfecto pero yo soy PYME y por tanto voy a aplicar la norma del 14 en esta F y al aplicar la norma del 14 en esta F cierto yo quedo exento primero por el 14 en esta F y por tanto aquí la tasa exenta segundo como hay un convenio de doble tributación y este servicio se presta en la nube no hay presencia en Chile entonces al tener convenio adicionalmente por la aplicación del convenio esto va a aplicar el artículo séptimo cierto de beneficio empresarial se me va a cortar la energía menos mal que me di cuenta con el don si no me conecto me voy un segundo artículo quedaron cinco si no me enchufo me muero ahí entonces ahí ahí me genera el ahora sí estoy enchufado recuperamos oye igual dos así así de dudo entonces esto es artículo séptimo del del modelo convenio y por tanto esto es una es un beneficio empresarial y ese beneficio empresarial implica que estas plataformas extranjeras no pagan impuestos en Chile y por tanto tributan cierto esto significa que es una tributación solo en residencia o sea la PYME ante este tipo de servicios no va a pagar impuestos en el primero lo que queda en la norma general segundo la norma interna tiene una tasa una exención propia y tercero queda blindada por el propio convenio porque el propio convenio me dice que esta tributación es solo en residencia y por tanto yo le debo pagar mil dólares directamente cierto o euros directamente a Facebook pero ahí es cuando aparece la regla digital y cuando voy a la regla digital cierto aparece la regla del IVA y el IVA va a estar tributificado el artículo octavo cierto letra N el octavo letra N nos lleva a cuatro hechos grabados y el primero de ellos cierto justamente aparece los servicios de octavo N número uno y aparece la intermediación en el número dos cierto tengo el dispuesto al disfrute aquí está todo lo que son streaming cierto descargas Netflix cierto ahí está libros en el número tres aparece cierto los software o en cualquier de sus formas cierto o la puesta a disposición por tanto ahí decimos software o también el SAS cierto que y en el número cuatro aparece justamente la publicidad por tanto esta PYME que genera acá cumple con la norma de exención de impuesto adicional pero cuando no hay impuesto adicional la PYME tiene que hacer y pagar IVA porque esto va a quedar grabado con IVA y por tanto si bien el FIER cierto Facebook recibe mil la PYME debe emitir una factura de compra cierto y esa factura de compra cierto va a implicar que él va a tener que generar al ser en un modelo B2B B2B en el B2B de business to business va a generar que sobre estos mil dólares que tengo acá va a tener que grabar directamente cierto un 19% y va a aplicar cierto ese IVA directamente a esta operación entonces esto va a generar un IVA sobre estos mil que estos mil va a tener que pagar S por S 190 y esto se usa como crédito fiscal y también se entiende como una cierto un cambio sujeto que se incorpora cierto en el código 39 cierto del reverso formulario 29 y por la parte del crédito fiscal dentro del código 520 como una compra general por tanto si bien el cierto es neutro la PYME no se salva y va a tener que generar este tema del IVA ante la misma prestación de Facebook queda exento no hay impuesto adicional por estas reglas pero cada vez que no hay impuesto adicional la regla es si no hay impuesto adicional y ese es el tips que nos debe quedar el tips dice cierto no hay impuesto adicional entonces debe existir debe existir IVA cierto eso es importante en la medida cierto que el servicio cierto en la medida que el servicio quede grabado cierto directamente uno con el hecho grabado básico de servicio del artículo segundo por ejemplo las comisiones las comisiones o directamente con el nuevo hecho grabado básico de servicio que está en el artículo especial de servicio perdón que está en el artículo octavo letra N entonces esa sería la regla para efectos del IVA esos jóvenes y señores asistentes esa es una una norma ahí de de impuesto adicional creo que ahí cubrimos los temas de servicios retenciones alguna no sé si hay algunas dudas consultas finales Lady consultas dudas espectadores preguntas por eso corté porque se cortaba la grabación a las 20 me decían entonces dejé estos dos minutos ahí para cerrar el evento por lo menos no hay dudas en el chat tampoco hay las preguntas eso parece Cristian que fue bastante claro ilustrativo tus ejemplos y explicaciones te agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación y a todos los espectadores por estar conectados el día de hoy espero que haya sido muy útil toda la información que recibimos muchas gracias de mi parte por la invitación y sin duda quedamos atentos a cualquier requerimiento de la universidad y muchas gracias a los asistentes por estar interesados en estos interesantes temas de los pagos del servicio al exterior muchas gracias a todas feliz noche a todos y todas hasta luego gracias bye bye